La primera Feria del Fitness del Campo de Gibraltar es una iniciativa puesta en marcha por empresarias algecireñas con la colaboración del Ayuntamiento a través de las delegaciones de parques y jardines, deportes y feria y fiestas. El objetivo es fomentar la vida sana a través de la práctica de esta disciplina deportiva, por lo que desde las 11 de la mañana del domingo habrá en el Parque Masterclass de distintas materias impartidas por gimnasios de la ciudad, mientras que distintas firmas comerciales de productos relacionados con el fitness, caso de ropa deportiva, equipamiento o nutrición, mostrarán al público las últimas novedades del sector. Ya por la tarde a las 7 y dentro del circuito de verano de la Federación Andaluza de Fisicoculturismo y Fitness se celebrará el certamen Miss y Mister Fitness del Campo de Gibraltar 2016, contando además con una exhibición que correrá a cargo de Raúl Carrasco, único español activo que compite en circuitos estadounidenses. La entrada a esta cita es totalmente libre.